bueno copilotos estamos aquí en Santo Domingo normal con el productor rayon y yo creo que hoy sí la pegamos la tora es que no es que hoy sí nosotros siempre la pegamos y seguimos dando los palos hoy tenemos nada más y nada menos la tora y la tenemos aquí a su programa que termine la agarramos y lo vamos no se escapa vamos la tora la encuentro yo porque la encuentro cuando este equipo le coge con sorprender a alguien oye no se escapa porque aquí no escatimamos esfuerzo para sorprender a cualquiera verdad la televisión la tora paparazzi navía que mejor forma de entrar a estos seis años de este programa con sorpresas como esta les prometemos un paparazzi la vía muy divertido en la tarde de hoy así que nos vamos con usted es verdad cuando te iba cuando te iba sabe que el señor procurador general de la república me invitó porque hoy se dio el palazo de la cárcel de la victoria en guerra entonces yo iba para allá porque no pude ir a poner mi excusa bueno copilotos estamos aquí paparazzi en la vía con claudia pérez ramírez que quien es claudia pérez ramírez la tora así es señores muchas gracias por la sorpresa de verdad que estoy sorprendida licenciada licenciada en la administración porque la vi trabajando madre política licenciada ecóloga demasiadas cosas que hablar contigo en la tarde de hoy tengo acostumbrada a tutearle pero aquí vamos gracias claudia imagínate a mí me encanta mi nombre porque mi nombre mi papá me puso fue claudina pero mi madre me puso los ángeles pero a mí me gusta claudia claudina es tu cédula dice claudina pérez ramírez perfecto bueno estamos esperando para salir de aquí así es señores estamos saliendo de aquí comencemos con las preguntas del lugar en este segmento claudia a qué edad comenzaste a manejar tú sabes que como yo soy una mujer de pueblo de barrio de pedro brano yo le pagaba unos tigres que enseñaban a manejar 50 pesos en unos carros viejos y ahí aprendí a manejar después me dieron la licencia pero no sabía bien y después me aprendí a manejar correctamente tu primer auto yo tuve un tarrito viejo ahí cansada con un mayor general se lo dejé botar un sitio y me compraron una pafanda o sea que fue para que aprendiera chapeada yo sé que es el término no sé si te gusta pero te la dieron no fue chapeada porque mi padre tu sabes que yo no soy hija de matrimonio de mi padre mi padre siempre todo lo mío lo puso como aparte de todo yo tenía una casa la vendí y de ese dinero compré el vehículo que ni mi esposo me lo compró para que tú lo sepas fue comprado con la herencia que mi padre me dejó sé que estudiaste administración así es cómo nacen estas inquietudes hacia otras cosas o sea porque estamos hablando política comunicadora también eres licenciada de administración que veo que lo ejerces sí, contadora cómo haces tantas cosas al mismo tiempo tú sabes que en estos momentos que estamos viviendo hay que diversificarse yo soy la gente que creo en las personas que son emprendedoras y lo estoy haciendo así para mejorar y entrada de dinero mi amor porque tú sabes que debes una publicidad si tu vive de eso te va a caer muerta me imagino que tú lo sabes que tú lo sabes porque tienes un programa y tú sabes que es difícil la publicidad entonces yo lo que he hecho es que he orientado a mis hijos he orientado a los conocimientos que he logrado y he hecho entendimiento de varias empresas el conocimiento porque una mujer no solamente puede ser bella debe ser inteligente y eso debe ir acompañado porque muchos hombres nos dicen muy bella pero desde que habla lo daña lo daña nos criamos así muy bonita pero mirale los pies siéntala y no la dejas hablar exactamente entonces yo entendí eso desde siempre al estar casada con un hombre educado de familia con un rango yo dije tenía que tener una mujer profesional él no lo entendió en el principio pero después después que me dejó varias veces votada en la universidad me dijo yo no te mandé estudiar eso es un poquito de dolor tú entiendes de nostalgia porque algunas veces no te entienden y después lo entendió pasé muchas situaciones porque yo vivía en Pedro Gran yo comencé estudiando en la APEC una vez me quedé lloviendo me dije ven a buscarme yo no te mandé estudiar y yo llegué a mi casa a las 5 de la mañana militar al fin ellos son así pero nada después te dio perdón y que tiempo duró ese matrimonio a que edad 20 años mi amor 20 años 20 años tus hijos que edad tenían más o menos cuando porque yo quiero perdón Claudia que también esto sirva como testimonio y como ejemplo para muchas mujeres así es o sea aquí no estamos para entrevistarte y para compartir contigo vamos allá del procurador entonces claro que sí ok para compartir contigo las cosas que ya todo el mundo sabe así es yo quiero que la gente conozca la mujer la madre lo que he tenido que pasar para lograr para lograr porque mucha gente lo que ve es la tora o sea mucho sufrimiento y no sabe lo que hay detrás es que mi nombre surge de mucha gallardía y de tener que enfrentar la vida por encima de todo eso y por eso yo creo que maestra si tiene mi nombre cuando yo hablo por muchas cosas que me pasaron pero no tuve que hacer lo mal hecho me duré 20 años no le quité absolutamente nada a mi ex esposo se lo dejé todo hasta los hijos porque su familia decía que yo estaba con él por dinero y que él yo lo que quería que él dejara ver a los muchachos y dije pues quédense con ellos se lo dejé también entonces ¿qué edad tenías? ya los muchachos tenían 7, 8, 9 años porque van seguido seguido en edad y le dejaste a los muchachos él me decía que yo no podía hacer nada porque yo era una inútil todas esas cosas pero le he demostrado que no tuve que acostarme con nadie porque una vez me dijo que tendría yo que acostarme con muchísimos hombres y no tengo que hacerlo para llegar y todas esas cosas que no pasan a las mujeres ¿tú crees? tengo que ser fuerte para seguir adelante con muchísima gente en contra en contra de mis sueños de que yo no puedo y muchísimas situaciones problemas de social donde los ricos son los ricos y tú eres una chusma de Pedro Obran y todas esas cosas pero todo eso me sirve a mí muy positivamente para hacer lo poco o mucho que soy hoy de verdad que sí y lo que te falta por hacer exactamente cuando decides llegar a Santo Domingo e incursionar en lo que es la televisión la comunicación mira con tu proyecto yo vengo y entro a la política porque yo era guardia yo duré ya tu sabes muchísimos tiempos sigo cooperando con las fuerzas armadas yo veía de que tu sabes que los guardias no pueden hablar y yo veía a a Tue de Cance que hablaba de de Anthony Giddens de la tercera de la tercera vía y me nació esa inquietud y fui a su casa le dije que yo quería entrar en la política me entregó una candidatura alcaldesa del municipio de Pedro Obran sin yo saber nada contrario a lo que es la guardia pero fui aprendiendo como me dice a trompesores claro logré hacer una he logrado hacer una carrera conozco a todos los políticos conozco la forma de hacer política y de hacer cosas diferentes porque yo creo que se puede hacer cosas diferentes si no nos dañamos porque hemos visto que a través del tiempo la gente habla una cosa y cuando llega a la política hace otra no entiendes entonces así entro a la política lo estamos viviendo que pasa que cuando yo entro a la política el presidente Fernández yo explique hice un programa que ellos pagaron porque cuatro años más con Leonel y ahí comienzo yo la comunicación la gente le gustó llamar al canal y le dijeran que yo podía seguir pero nada de periodista para nada o sea no te consideras periodista para nada más bien comunicadora yo me digo que es una enganchada y esto le he pegado si claro por tu carisma mi conocimiento en la administración de empresas lo que hice fue formalizar una empresa de comunicación y comenzar a hacer todo lo que estoy haciendo ok la tora es un esto es una pregunta la tora es un personaje o sea que inmediatamente sales de ese estudio entras a ser Claudia o siempre vives dentro del pellejo de la tora no según la circunstancia porque yo no puedo despegarme de tanto del personaje como del programa según lo que me ve en el momento siempre soy muy contestataria la gente hay mucha gente que le choca eso le molesta porque la gente no le gusta que le diga la verdad la verdad y siempre lo he dicho siempre siempre he tratado hasta en mi casa siempre me he puesto a decir siempre la verdad tú sabes que te tilda hombre de conflictiva y hasta vulgar en algunas ocasiones bueno pero expresar tus opiniones lo que pasa es que yo no tengo el tema de la doble moral soy muy clara o sea esa línea eres tú o es la forma de tu ser bueno tengo que hacer lo diferente a lo que está haciendo todo el mundo para poder facturar y vender este proyecto bueno tú sabes que aquí todo el mundo eso te sale natural de esas expresiones son cuando tú me conoces personalmente yo soy una mujer educada trato de serlo pero esa es una circunstancia y quien me habla yo les respondo a quien me habla tú me hablas con educación yo te voy a contestar con educación tú me hablas con una plebería me pongo a la altura que tú quieras yo estoy mentalmente preparada para contestar en el terreno que usted quiera las informaciones que te llegan las informaciones que das en el programa cómo llegan a ti tú las confirmas antes de tirarlas afuera claro que si son son también la mayoría de veces son vivencias porque acuérdate que mucha gente dice las cosas de oído muchas veces el tema tanto político como de las fuerzas armadas como de la policía es porque tengo un asunto común no es que yo soy yo soy prácticamente actora o alguna vez sea la protagonista de la noticia ok entonces pero estoy siempre dentro de eso porque por eso puedo hablar con tanta firmeza y con tanta vehemencia cuando me preguntan sobre un tema es porque yo lo he vivido y porque estoy cerca bien cerca de la información y la comprobamos claro que sí claro, farándula, política ha tenido conflicto te menciono alguno que tú sabes sí, dime a ver todo el mundo sabe Cristian ah no, Cristian Cristian lo mandamos para Miami a vivir eh, topo evidentemente lo sacamos bueno, imagínate Miguel el apellido se lo vas a poner tú ese político ¿eh? tú sabes que Miguel y yo estamos en terapia él y yo tuvimos una reunión sujeto, pachá seguimos con quién la pregunta es pachá por traidor con quién no ha tenido conflicto la tora contigo y no lo vas a tener tampoco y con tu equipo ¿por qué? porque yo soy una mujer guerrera también claro yo sé lo que es guayar mi yuca así es yo no chapeo lo poco lo mucho que puedo lograr lamentablemente así mismo es mira así yo he tratado de inculcarle eso a mi hija a mis hijos pero tú sabes que los hijos no son igual que nosotros nosotros tenemos una época de crianza muy diferente a nuestros hijos los millenials ellos nos entienden ellos están en otra onda ese problema de ellos yo sí le digo claro y se lo digo a los hijos Miguel estos conflictos Claudia que has tenido con esta persona o sea te han traído alguna amenaza algún hombre claro que sí yo vivo todo el tiempo bajo amenaza es normal mi amor porque yo no puedo esconderme la gente ay que me va a demandar yo no puedo esconderme eso va elija los tribunales que usted quiera yo voy yo siempre me presento siempre tiene audiencia siempre está un caso sí 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 todo el tiempo mi hermana todo el tiempo estoy metida pero no te ganan oye qué mala suerte para que tú veas que siempre me han ganado uno no yo sé porque hice mi tarea es verdad vamos a una pausa y seguimos paparazzi en la vida celebrando 6 años y de qué manera con Claudia Pérez la Torra así es que no te muevas eh que seguimos en breve seguimos aquí con Claudia Pérez la Torra la verdad es que esta es una oportunidad única señores porque porque hoy la que la está entrevistando soy yo y la saqué de sus aguas se ha portado muy bien sí sí aquí no va a haber el primer bip en este programa todavía para nada para nada la verdad es que qué imagen tiene la gente de ti tan diferente a lo que realmente eres Claudia cómo tú manejas esos haters porque tú tienes una relación de amor odio con la gente tú sabes que a mí muchos que te aman y otros que te odian a mí todo eso me encanta porque si yo no puedo vivir sin esa gente mi amor ellos son los que me emocionan me motivan y a mí me encanta que me digan de todo porque yo también quiero que lo traguen lo que yo le estoy diciendo entonces se ponen guapa tú no puedes ser comunicadora tú no puedes ser una persona pública claro ay pero yo soy una humana también yo siento claro que sí es la parte divertida digo con un pincito y llorar y nada de eso yo respondo ni víctima ni nada de eso nunca he sido víctima de nada ¿victimaria? dejémoslo ahí que eso va para las 10 preguntas así es hablamos de tu rol como madre que fue bastante difícil sé que tienes tres hijos sí así es dos varones que no lo veo mucho lo que es la palestra pública o sea no le gusta esto a ellos no le gusta esa parte pero tú sabes que aquí tenemos que hablar de Ingrid de Ingrid Jorge Ingrid Jorge déjame decirte mucha gente dice que es un cloncito tú y yo eso dicen pero es un cloncito porque esa relación tan tormentosa con tu hija que tú crees que se debe mira que pasa la juventud de ahora se lleva mucho de los amigos y una de las cosas que yo nunca me lleve cuando era joven era de los amigos yo tenía mi propio yo y mi propia personalidad yo crecía hoy en el programa de hoy que yo nunca me dejé confundir y me juntaba con todo el mundo pero nunca me dejé confundir y ahora mismo hay unas falsas imágenes de esta mujer que lo consigue fácil tú me decías que todo lo que tú tienes lo has logrado tú así como yo lo tengo me casé con un hombre rico de familia y no le quita absolutamente nada lo estamos logrando a base de trabajo pero ahora me ha venido una imagen y no quiero que se sientan mal las personas que voy a mencionar si no es lo que nuestros hijos están viendo que con tu ser una mujer bonita con acotarte con un narcotraficante hacerte los que un narcotraficante tenga eso es lo que le estamos vendiendo a nuestra juventud y nuestras hijas y te estoy diciendo por la mía es lo que ha querido y quiere hacer mira y eso no es discúlpame porque sé que no debo de interrumpir eso es algo que me estoy corrigiendo pero que pasa actualmente hay un caso y una preocupación muy grande en la juventud dominicana principalmente en las niñas ¿por qué? porque ya no quieren ni estudiar en la universidad cuando dicen no quieren yo no me pueda sacrificar 4 años si Dios me dio este cuerpecito más o menos me dio este cabellito más o menos y yo gusto o sea cada día nos vamos a quedar con menos y menos mujeres profesionales porque se están dedicando a lo que es el chapeo ese es el término exactamente pero mi pregunta es cuando todo eso pase ¿qué está pasando? ¿de qué tú estás viviendo? ¿y qué edad tú tienes? ¿y qué edad yo tengo? de tus conocimientos cuando pasa la belleza tú me imagino que tú eres una muñeca una Barbie ¿eh? bueno, todavía queda algo igual una Barbie y 40 y pico porque te estoy viendo yo voy a cumplir 48 y me siento orgullosa de ello no tengo absolutamente nada que envidiar de que yo estoy viviendo de que yo muestro un pedazo de aquí de que yo muestro un pedazo de esto y es porque nosotros no lo tenemos uno lo tiene y le gusta a alguien y le gusta y alguien estaría dispuesto a pagar por eso a muchísimo pero ese no es nuestro trabajo pero nosotros no es nuestro rol ni nuestro norte nosotros estamos viviendo de nuestro conocimiento y ese es el orgullo nuestro como mujeres exactamente ¿sabe lo triste que debe de ser? y ahora lo voy a compartir contigo tú estar con un hombre que a veces ni siquiera te gusta y cuando ese hombre se para y se va porque tiene una mujer a quien tiene que atender y tiene que llegar a su casa y te deja y te deja 10 mil pesos en una mesa ¿cuáles son las condiciones para hacer una buena chapeadora? bueno para mí una mujer para hacer una buena chapeadora no es esa que hablan sino que tú la ves brillosa y no tiene que y tiene porque algunas ¿qué es lo que ha pasado con la mujer ahora mismo y con la vulgaridad de muchas mujeres? es que han perdido la ingenuidad y creen que todo eso se lo he dicho yo a mi hija creen que todo hay que tirarlo a la calle ¿qué está pasando con la amiga Amelia Alcántara? pero porque se puede chapear y nadie sabe exactamente si tú no sabes hacer ¿entendiste? tú y yo vamos a ser amigas claro Amelia Alcántara cada vez que tiene una relación con un tipo casado ella publica la foto entonces se quilla porque nosotros publicamos la foto del tipo entonces usted tiene que ser una mujer un cuero de cortina como le decían anteriormente ¿no era que le decían? respetable respetable no una chopa porque ella le dijo chopa usted debe ser una mujer decente por lo menos y ser una una un cuero de cortina que era lo que le decían porque ahí está tu caso te casaste con un hombre de posición y de familia estas muchachas lograrán eso tú sabes que ella tenía amores con un coronel ese coronel me ha llamado a un chache y dando gritos porque eso le trajo muchísimos problemas paja la foto que eso me lo envía bueno el hombre igual que la mujer debe ser selectivo debe ser selectivo la tora sin pelo en la lengua no puede tirarse con cualquiera porque imagínese imagínese política y no es porque nosotros nos hemos acabado con el mundo dígalo dime nosotros es porque nos hemos acabado con el mundo no había redes sociales no 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 hay que usted tiene que ser para usted claro hay cosas que tú la tienes que reservar para ti por mismo pueden decir que yo soy aunque sea la que acabó con el mundo completo pero nadie lo sabe pero nadie lo sabe y con que lo hiciste exactamente mira siper eran caballeros y estoy como Nati Natasha y si no me acuerdo exacto si te decís eso mismo vamos a buscar la canción no pasó no pasó exactamente me di cuenta que tuve con un hombre porque tengo los resultados de tres hijos pero de lo contrario de lo demás tu borra ay si mi amor tu borra tengo un gran problema tengo un problema con eso seguimos con la próxima nos fuimos dame un número de uno al diez el ocho el ocho si pudieras cambiar algo de tu vida que sería creo que no cambiara nada porque yo he hecho lo que he elegido y no me arrepiento de nada no no cambio nada no cambies nada seguimos siendo Claudia Pérez la Tora exacto nacida en Pedro Obran así es madre de tus tres hijos y de Ingrid y Jorge también claro porque ella es mi hija tu sabes que pienso muchísimo en ella yo lo sé espero que Dios le ponga lo que tiene que poner y lo va a hacer sigue orando la oración de Dios no se cansa pero hay que saber orar Claudia luego te digo en privado como que se hace como que se hace seguimos otro número el cinco el cinco wow un consejo para Amelia Alcántara Ingrid y Jorge cual sería que sean esa vida que están llevando no es la correcta porque al final eso no lo aguanta nadie eso no es lo correcto y yo espero que en algún momento ella se siente las dos analizarlo porque tu cuerpo no puede ser tu empresa debe ser tu cerebro yo creo también que es la inmadurez Claudia tú crees sí hay inmadurez en el asunto porque por más que tuve una explicación si le diste la crianza y le diste la educación no sé de la parte de Ingrid porque muchas cosas que yo sé Amelia me lo ha contado la misma Ingrid espero que ella no haya hecho lo mismo que tú haces seguimos próximo número el siete siete una noche romántica ideal para Claudia Pérez ¿cómo sería? muy chulísimo tú sabes que yo te digo tú sabes que todo el mundo tiene su 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 ¿cómo se llama esto? tú sabes que a mí me gusta este asunto que hace que hace hoy en la alcantarilla mmm oigan señores eso no lo sabe nadie de aquí eh entonces ¿cómo sería esa noche? y ¿con qué tipo de hombre? usted dice que no te vuelve a casar pero eso no quiere decir que te va a quedar sola no mi amor porque yo también y todo mi amor es que yo nunca tenía muchísimas mujeres disimulando sabiendo que son matadoras o sea ¿cómo es esa noche romántica? bien romántica no sé un día lluvioso un hombre que ya tú sabes que puedas responder porque tú sabes que ahora mismo el tema de de eso tú sabes que me gusta la mujer ya uno desde esta edad uno quiere que responda yo espero que en algún momento te haga un programa de lo que las mujeres sufrimos con hombres que solamente quiere satisfacerse ellos tú sabes que a ti quizás te ha pasado y a mí también que muchas veces piensa en ti ese hombre piensa en mí está bien mi amor quiere más y yo siempre digo quiero más perfecto seguimos nosotros otra mujer otra mujer yo la insatisfacción que muchos hombres entonces nosotros tenemos que darle un hombre apoyando y diciéndole si mi amor le siento muy bien sabiendo que es mentira que no 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 attractions ay madres sólo tiene pero te haya un programa de eso vamos a hacerlo lo que tenemos que fingir para hacer un hombre hombre y hasta lo crítico lo hacemos usted grita también usted grita salulda el poder de someter a la justicia y sentenciar a los corruptos de nuestro país ¿cómo lo harías? Bueno, yo estoy en la política yo espero que Dios me dé la oportunidad de algún día hacer justicia en este país no puede ser posible que desde 1492 hasta la fecha, nuestro país sea timado y robado por los políticos, todo el mundo lo sabe, se han hecho ricos yo espero que Dios me dé la oportunidad de ser algún día procuradora general de la república o ser presidenta para devolverle al pueblo lo que es del pueblo que son los recursos, señores que se roban, tenemos muchísima pobreza extrema, porque no hemos invertido en educación como se tiene que hacer el presidente Danilo Medina lo está haciendo pero hay que hacer más acuérdate que los países desarrollados el 35, como el caso de Singapur el 35% del PIB se va en educación pero nosotros tenemos 4 pero el 4 de nosotros rodar, mi amor lo que pasa es que no lo administran como debe y no lo aplican pero es otro tema así es, señores ese es otro tema quien cree, hablando de política que se ganará la elección en 2020 Danilo Medina, sí sí, sí tú apoyas eso claro que sí la gente lo sabe ¿a quién tú crees que yo puedo apoyar? dime al primo Hipólito Mejía a Luis Sabinadel que está haciendo negocio con el gobierno ay Dios mío a Leonel Fernández que dice que ahora y que en 12 años más ahora canta ahora canta porque no sabe más qué hacer porque no sabe qué ofrecer porque duró 12 años y no hizo nada se pone a cantar de embojo de embojo de embojo a ver si se pega a ver si seguimos la última pregunta que ya estamos llegando vamos a ver la última pregunta la número uno la número uno en tu opinión la mejor la madre la abuela de las chapeadoras en República Dominicana ¿quién es? bueno yo creo que considero dos pero hay una que tú sabes que esa el lugar sí es inmadura la luz mi amor que le apagó la luz a Soto mi amor ay pero Soto Jiménez mi amor se va a casar de nuevo con su esposa para que tú veas volvió a su casa para que sepas mi amor imagínate porque te botan ay pero salió muy tigra mi amor dijiste dos y la segunda la Georgie pero la Georgie ya una mujer se retiró se retiró esa es una verdadera chapeadora dura vaina tú le puedes decir cualquier vaina Georgie no se importa yo creo que se retiró como con poco ¿tú crees? para todo lo que para todo lo que pudo haber hecho no lo que pasa es que ella no ahorró se lo gastó en cartera se lo gastó en altera y viajes pero se dio mucho duro pero es una es una chapeadora fina tú es chapeadora alguna vez dime la verdad tú sabes que no tengo capacidad para eso tú sabes que yo chapeo mucho ¿a tus hijas? al ministro de las fuerzas armadas a todo y lo chapeo doña excuse ¿y cómo se chapea? ¿y cómo se chapea? está en los cuartos y yo me hizo un manual perdón se hizo un manual de la chapeadora pero como que yo no creo porque yo quiero saber qué tiene qué criterio tiene ella para poder hacer un libro chapeó de verdad porque ella lo que hace es que ha escrito sobre por eso ella habla como un símil de la joven caroline aquí no caroline no es personal contigo sí, porque la gente dice que está en las situaciones con ella con caroline no, para nada no, es una chica joven que está tratando de echar para adelante exactamente y ha usado su atributo sí, eso ha puesto su cosa eso no se puede apartar pero ella es una buena comunicadora que ha tratado de enderezar su vida le parió un hijo a un carajo ahí que yo espero caroline que tú votes ese tipo me imagino tú debes tener 20 mil hombres que te quieran eso, peleando y se arreglan y pelea uno no tiene que aguantar eso ella es una buena muchacha yo la he visto dos, tres veces me ha saludado y es preparada ¿cuál tú crees que es la mejor presentadora de televisión de aquí actualmente? de esa cama para mí es ella ella yo la veo tú entiendes ella ha sacado la cabeza yo espero que que la reconozcan ahora ella se ha afajado bastante con eso se ha afajado bastante con eso y creo que eso y ha tratado de enderezar su vida pero ya tú sabes bueno pero lo de la amiga Luz Luz no es fácil Luz no tampoco es nada personal contigo yo te lo he dicho personal tú se lo dices en su cara lo que tú dices en su programa sí, sí yo le he dicho a ella dice ay pero suelta a Soto que si yo que tú sabes mi hijo que eso le molesta al hijo mío bueno yo Luz no es personal contigo mi amor y te voy a decir algo las que tenemos hijos esto va para todo el mundo Claudia los hijos míos no le importan tú puedes decir lo que tú quieras pero las que tienen oye hay que saber que esos niños tan pequeños hoy pero mañana van a crecer y van a leer todo lo que se escribe y lo que se ha dicho sobre ti entonces si tú tienes un poquito de vergüenza piensa en eso para un hijo los hijos míos te pueden gocear a usted que era de mí a ellos no le importan mi amor ellos conocen a su madre y están claros de quién es ella así que a ellos le fascina mejor Claudia tus redes sociales que sé que eres muy muy activa la Torre 18 al día con Claudia Pérez señores viene un nuevo proyecto tú estabas en mi oficina viste lo que comienza tengo un conflicto por ahí con Magaly salta del local querida es una primicia lo que yo compré el local el local de Miss Universo y ella quiere quedarse ahí está demandando sabiendo ella que no tiene la posibilidad nosotros compramos el local y yo espero que tú la entregues de la forma más amigable no he dicho nada primera vez que lo digo en televisión nacional y espero que lo entiendas YouTube la Torre porque tú estás monetizada ya estás monetizada en YouTube tú sabes que yo no he dado mucho valor porque estoy esperando con este nuevo proyecto que te voy a invitar un proyecto televisivo de nosotros todo lo que he logrado lo poco o mucho lo estoy invirtiendo para lograr mis sueños de tener una televisora porque tú sabes que a mí a cada rato me quieren sacar de la televisión pero avísame que te traigo mi programa para acá pero de verdad en serio de verdad de verdad en serio anotame ella anda ahí anotame nosotros no de verdad estoy buscando señores esto se va a alargar yo tengo que despedirme que cosa viene ese nuevo proyecto no se ha logrado porque hemos comprado tenemos estructura una plataforma una inversión con el Abra hemos invertido mucho dinero y todo eso estamos esperando el tema este con Magali y Félez porque compramos ese local para hacer una televisión nosotros hemos contratado y acordado un canal de televisión con la gente de Claro todavía no puedo decir el número porque no estamos formales pero ya estamos todo todo está hecho lo que estamos ya está todo como para engranar como sincronizar todo claro así que usted va a tener un gran año para la Tora bueno gracias por la oportunidad por tu tiempo sé que eres uff sumamente ocupada el mínimo minuto en la vida de esta señora está comprometido con algo o con alguien tu programa de televisión ahora mismo actualmente lo tenemos al día con Claudia en Tele Radio América en Tele Radio América en Tele Radio América desde horario a las 10 de la mañana y se lo perdió en el canal de YouTube señores hemos llegado al final de nuestro programa nos vemos la próxima semana en este mismo canal y a esta misma hora y recuerda que no puedo despedirme de ti sin antes decirte que no importa el camino que tomes alguien siempre espera por ti así es que precaución en la vida chao bye